¿Cómo ves el mercado de las prepagas en Córdoba? Buen día Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Buen día Renata, ¿cómo va? Gustavo, me gustaría empezar charlando con vos un poquito, que me comentes cómo ves hoy el mercado de las prepagas en Córdoba. Bien, si bien es cierto que es un momento muy difícil para todas las prepagas, creo que estamos en cuanto a lo que refiere a nuestra empresa Boreal Cobertura de Salud, ante una gran oportunidad de mercado, porque bueno, hace mucho tiempo que venimos trabajando con los mismos prestadores, de la misma manera y brindándole el servicio sin modificar planes y sin modificar cosas con respecto a nuestros afiliados actuales y a nuestros futuros afiliados. Pero sin duda que es un momento complejo. Bien. Teniendo en cuenta este escenario, ¿en qué están haciendo foco actualmente? Bueno, Boreal, si bien en Córdoba hace más de 10 años que ya estamos instalados, una empresa de más de 25 años en el mercado, donde nuestros fuertes son los asalariados, toda aquella persona que tiene relación de dependencia, que tiene un recibo de sueldo, y a través de sus aportes nosotros los tomamos y en algunos casos pagando alguna diferencia o no, tienen nuestra cobertura. Que tiene, con respecto a su obra social sindical, muchos beneficios. Por ejemplo, nosotros hace más de 10 años que en Córdoba trabajamos con el sanatorio Allende, con el sanatorio privado, con la clínica del Sol, con la cadena Pharmacity, con el consejo de farmacia. O sea, digamos, los beneficios para aquella persona que tiene una relación de dependencia y tiene su obra social sindical, somos una muy buena alternativa y donde es nuestro fuerte, digamos. Nosotros nos hacemos fuertes. Tal vez no tenemos algunas cosas muy puntuales, pero sí en lo que respecta a la salud, somos fuertes y trabajamos con estos prestadores desde hace muchos años y los venimos haciendo sin tener ningún tipo de inconveniente. ¿Qué les preocupa hoy dentro del sector? Y hoy, digamos, lo más preocupante es la caída del empleo en relación de dependencia, porque en realidad es el fuerte nuestro. O hacia donde nosotros apuntamos nuestra parte comercial. Tanto en todas las regiones donde nosotros estamos, que son más de 30 sucursales, pero en Córdoba estratégicamente para nosotros es muy importante, pero también se ve un poco esa caída del empleo en blanco y demás. Pero bueno, seguimos apostando y seguimos estando. Y vuelvo a repetir algo que es fundamental para nuestros asociados, que hoy tenemos, que son más de 25.000 en Córdoba, es el no haber variado nunca en nuestro nivel prestacional. Nuestro nivel prestacional ha sido siempre el mismo, con prestadores de primera línea. Frente a este contexto que nos planteás, ¿vieron caídas de los afiliados, cambios a planes más baratos? Bueno, sin duda que en algunos casos hay algunos afiliados que se han quedado sin su relación laboral y se han caído los planes, pero también acá es donde nosotros estamos viendo una muy buena oportunidad de negocio para Boreal específicamente. Por eso es que estamos lanzando y estamos inclinándonos. Antes nosotros hacíamos la venta individual uno a uno, o sea, y hoy estamos fortaleciendo con una venta corporativa, yendo directamente a las empresas y brindándoles nuestro servicio, donde, vuelvo a repetir, somos fuertes en la parte esa de salud, donde brindamos un muy buen servicio con un buen sistema prestacional y a un costo muy razonable. Entonces, hoy hay muchas empresas de primera línea en la Argentina y en Córdoba, fundamentalmente, que tienen muy buen servicio, pero donde la gente dice, che, hoy tengo que recortar mi gasto y entonces lo empiezo recortando tal vez por esta parte, donde dejo de lado algunos beneficios extras, pero me aseguro mi salud, que si entro por una operación o por algo puntual en lo que respecta a salud, voy a tener cobertura. Y ahí nosotros empezamos a ser fuertes y, digamos, es donde nos manejamos muy bien desde hace muchísimos años. Si bien ya estamos a mediados del 2023, de lo que queda hasta fin de año, ¿qué planes y proyectos tiene Boreal, nuevas sucursales, nuevos planes? Bueno, sí, nosotros, en lo que respecta a la región centro, que es la región que me toca liderar, que corresponde a Córdoba, San Luis y La Rioja, estamos abriendo ahora nuevas oficinas en Villa Mercedes, en Chilecito, próximamente. Nuestro producto en Córdoba, por ejemplo, tiene la característica que tiene prestaciones en Villa María, en Río Tercero, se utiliza a través de una aplicación. La aplicación es algo que lo estamos haciendo fuerte y estamos desarrollando también a través de esta aplicación, con el cual el cliente, a través de cercanía, puede autorizar todo lo que se tenga que hacer y pueda visitar los prestadores que están en la cercanía de él. Se le está sumando un club de beneficios, que se llama Club Arial, donde va a tener algún tipo de beneficios extra, fuera de lo que es la parte de salud específicamente. Y donde estamos creciendo y vamos a crecer y vamos a desarrollarnos, es en el rubro corporativo, en el rubro de empresas específicamente, donde ya después de tanto tiempo, después de muchos años, de 25 años casos de ver el uno a uno, el uno por uno de los clientes, bueno, nos estamos volcando un poco al nivel corporativo y por eso es que estamos arrancando y empezando a ver lo que es específicamente empresa para que aquel empleador que le quiera dar un beneficio extra a su empleado seamos una alternativa para que lo pueda ganar. ¿Ven de cara a fin de año un buen crecimiento en la empresa? A ver, siempre nosotros tenemos como objetivo comercial un crecimiento, lógicamente, ¿no? Entonces nuestro objetivo de acá a fin de año, si bien nos manejamos con planes trieniales de tres años y llevamos por mitad de este trienial, la idea es crecer de acá a diciembre en cantidad de cápitas, en cantidad de afiliados, no solamente en afiliados nuevos, sino tratar de mantener por la excelencia o por el buen servicio los afiliados que confían en nosotros y se quedan con nosotros. Eso sumado a las nuevas incorporaciones, lógicamente que tenemos ambición de crecimiento. ¿Qué cantidad de afiliados tienen actualmente? A nivel país, más o menos unos 250.000 afiliados. A nivel, digamos, Boreal se caracteriza porque está desde el centro hacia todo el norte del país, con más de 30, vuelvo a repetir, sucursales. Y en Córdoba, hoy estamos rondando más o menos los 25, 27.000 afiliados en Córdoba capital. Entre Córdoba capital y las ciudades dormitorios, más los que de Río Cárcelo, San Francisco, Río Cuarto y Villa María. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.